Estamos aquí en el Parque de las Siete Tetas. Un lugar maravilloso de Madrid. Sí, con unas vistas maravillosas, que es el antiguo cerro del Tío Pío. Anda, ¿y quién era el Tío Pío? Pues era un hombre que vino de Ávila tratando de buscar sustento para su familia y creó aquí, en este lugar, una vivienda. ¿Cómo tenemos que visualizar este lugar? Bueno, pues él va a ser el que va a dar pie a que venga una gran cantidad de familias. Él fue el primero en instalarse aquí. Claro, su familia, él y su familia. ¿Por qué lo hace? Es decir, ¿esta zona cómo era? ¿Qué ventajas tenía sentarse aquí? Estaba en el Extra Radio y, sobre todo, había un lugar muy grande, muy amplio, para poder asentarse. O sea, para poder hacer una chabola, para entendernos. Falta de vivienda, eso es. Entonces necesitaban un lugar y el resto de familias que fueron llegando, lo que van a ver aquí es el espacio y la posibilidad de construir ellos su propia casa. Imaginaos el Cerro del Tío Pío como un lugar no muy agradable para vivir. Esto era un enjambre de chabolas y cuevas entre callejuelas estrechas, sin ninguna comodidad. Como el terreno era arcilloso, no era muy difícil excavar y crear una cueva. Y fueron muchos los que lo hicieron. En solo 10 años, pasaron de 500 habitantes a más de 4.000. Madrid empieza a crecer y estar en una zona barata para asentarse, ¿no? Totalmente. Para empezar una vida. Eso es. Pero cuanto más familias van a llegar aquí, es en la posguerra. Cosa gente muy pobre que llega del campo buscando trabajar. Así que llegan aquí, al Cerro del Tío Pío, y se construyen sus chabolas. Y en ocasiones, que es la peculiaridad también del sitio, hay fotografías que testimonian que había una especie de cuevas. De cuevas aquí, ¿no? Porque claro, ya en Madrid entonces había un problema de vivienda, la gente no tenía dónde instalarse y esto era un lugar sencillo para construirse una casa, ¿no? Eso es. Cuevas y chabolas. Porque aquí era fácil excavarse una cueva, porque claro, uno piensa en una cueva, no sé, ¿cómo lo hacían? No serían cuevas al uso, ¿no? Como las que conocemos de la prehistoria, sino que este era un terreno que tenía gran cantidad de yeso, por ejemplo. O sea, era fácil horadarlo. Claro, muy fácil. Y las familias colaboraban. De hecho, siempre, pues el barrio de Vallecas está muy orgulloso de la solidaridad que hubo entre los vecinos en este momento. Todos ayudaban porque era necesario construir una de estas casas en una sola noche. Claro. Estaba prohibido construir y eran los propios vecinos los que se ayudaban unos a otros para levantar la chabola. Que en ocasiones, un día, llamémosle los cimientos, en la montaña, aprovechando esos espacios y convirtiéndolos en cuevas, llegó a haber un registro de infraviviendas que asignaba a cada chabola y a cada cueva un número. Y, Luna, en esa época que me estás describiendo de la dura posguerra, ¿cuántas gente, cuántas familias pudieron vivir aquí, en este cerro del Tío Pío? Pues se calcula que en el 78 unas 12.000 familias. ¿12.000 familias aquí en este cerro? Y van a ser realojadas en otros sitios para darles una vivienda digna porque el único lujo que tenían aquí eran las vistas fantásticas que tenemos. Pero, ¿y qué fue de todas esas construcciones artesanales que hicieron con sus manos? Pues todo se va a demoler, se compacta con máquinas y lo tenemos debajo del cerro, debajo de estas montículas. Esas edificaciones que fueron haciendo los primeros vallecanos aquí están debajo de este cerro. Y por eso tenemos este desnivel en el territorio, ¿no? Porque todos los escombros están debajo. Cada una de las siete tetas del parque donde hoy disfrutamos esconde un pedacito de la historia de cada familia que aquí vivió. No son todas las colinas de escombro, pero sí que la parte más elevada de cada montículo se formó con el compactado de los restos de cientos y cientos de hogares de los primeros vallecanos. Las casas en donde vivieron hacinados miles y miles de madrileños.